Hola, aquí estamos nuevamente hablando sobre signos distintivos y esta vez con el último tema de esta sucesión de conceptos que estamos planteando. Vamos a hablar sobre nombre comercial. Nombre comercial que viene a ser la tercera categoría de estos signos distintivos regulados por nuestra ley 17.011, la ley llamada Ley de Marcas, Nombre Comercial e Indicaciones Geográficas. Bien, comencemos. Y comenzamos haciendo referencia a los orígenes, origen general histórico y origen normativo en el Uruguay. Y yo acá para presentar lo que podemos llamar orígenes históricos del nombre comercial, que es el nombre mediante el cual en términos noción, pre-análisis voy a decir, se conoce a una actividad económica. Yo puse acá como punto de partida prestaciones de servicios personales en paralelos con signos de control, que fueron llamados marcas históricamente, no olvidemos nunca que primero eran signos de control, control corporativo medieval, ¿no? ¿Y por qué digo prestaciones de servicios personales? Porque hemos de tener presente que durante muchos siglos, muchos siglos, hasta que comenzó a aparecer incluso la marca en el sentido tradicional, que eso es a partir de la revolución industrial, y ya con la marca tradicional, competitiva, tal cual hoy es lo que nosotros decimos la marca. Muchos años también en este mundo de lo que llamamos marca tradicional, una cosa eran los signos que se aplicaban sobre productos, y otra cosa distinta eran los servicios, los servicios que podían tener que ver con actividades económicas, porque en definitiva pautaban el sustento del que lo realizaba, pero que tenían que ver siempre con una persona física. Entonces, y tomemos referencia a la revolución industrial, para no ir tan lejos en el tiempo. Cuando se hace necesario que los productos compitan, ¿no? Y deban tener un signo que, con todas estas funciones que hemos estudiado, que hace que la gente lo recuerde y tenga una experiencia y diga, sí, sigo, y lo distinga, y todo esto que vimos de este proceso, durante muchísimos años, durante décadas, la idea era signo de producto. Es decir, el signo que se pone sobre un producto. Y entonces, para las actividades económicas, para lo que tradicionalmente se llama oficios, para lo que significa lo que hoy conocemos como servicios, pero no se olviden que servicio es un concepto relativamente nuevo en el mundo, en el mundo internacional también, que había marcas de productos y nombres comerciales, según los cuales una persona que ofrecía su servicio se conocía. Y ese es el nombre comercial de toda la vida. Es el nombre de una persona que tenía una actividad económica. Claro, hay un punto en el cual, podemos decir, cambia todo, que más o menos se establece a mediados del siglo XX. ¿Qué pasa qué cosas? El concepto de servicio, que entra como algo que también merece una marca, la marca se desprende de la aplicación del producto y también puede estar representando servicios, porque la marca puede estar, lo que vimos ya varias veces mencioné, la marca de servicios se encuentra en los elementos con los cuales se presta el servicio, en la papelería, en todo el tipo de referencias que hace la entidad que presta el servicio hacia el mercado. Es decir, no solo hay una evolución en eso de la marca y su aplicación, sino que también en el mundo aparece con una serie de utilizaciones no tan elitistas como en su comienzo histórico la sociedad comercial. Entonces, esa idea que era un servicio prestado por esa persona, persona física que hacía algo, comienza a verse como un servicio que también lo podía prestar una persona jurídica. Entonces, claro, el servicio ya no tiene esa relación nada más que con el nombre comercial, entonces puede haber marcas de servicios fácilmente entendibles. Y todo este ingreso de la marca como opción de forma de organización empresarial se precipita, es decir, comienza a hacerse masivo a partir de la década del 50 del siglo XX. Entonces, hay una lógica en la existencia del nombre comercial, que es la prestación del servicio personal, y que aparece con una actividad que he visto tradicionalmente, tampoco era esa envergadura que se esperaba de quien fabricaba productos para competir y por lo tanto tenía una organización medio importante, una fábrica. En el mundo económico y del análisis de cómo se prestan los servicios y se realizan las actividades referidas a la forma jurídica empresarial, no solo aparece este tema de que comienza a utilizarse la forma jurídica sociedad comercial en distintas actividades y los servicios se potencian, sobre todo empiezan a abstraerse por la persona jurídica, sino que también no solo actividades de envergadura económica pasan a tener una forma empresarial de sociedad comercial como la persona titular, sino que actividades de menor importancia económica o de menor volumen económico también elegían la forma sociedad comercial. Claro, sobre todo los más jóvenes me dirán, bueno, pero esto ya lo sé, los últimos 30 años es evidente, pero aquí estamos viendo cómo está todo este cambio de consideración de nombre, de marca y de evolución, cómo viene en paralelo, cruzándose y volviéndose a separar, como veremos. Entonces, bueno, por eso decimos que el nombre comercial, como una expresión de una actividad económica, se desarrolla pensando en las prestaciones de servicios personales cuando no había marca de servicios, veremos el asunto, y que por lo tanto tenía una definición muy concreta, y que por eso hay opciones de nombre comercial sin registro, como es la nuestra, porque se destinaba a una actividad individual, a una actividad prácticamente de organización individual. Bueno, del punto de vista histórico nacional, el nombre comercial aparece regulado en la primera disposición que tiene algo que ver con marcas, que es la ley 1325, de primero de marzo de 1877, la segunda ley, la primera del siglo XX, ley 3542, de 17 de julio de 1909, también tenía el nombre comercial, y ya en una redacción prácticamente igual a la actual, porque así también la recogió la ley más organizada, digamos que vino en el año de 1940, la ley 9 de 1956, que rigió varias décadas, que recién tuvo el cambio, bueno, en la ley que hoy nos rige en materia de marcas, que es la ley 17.011 de 1998, 25 de septiembre de 1998. Muy bien. Ahora, en la doctrina comparada, ¿con qué se identifica el nombre comercial? Porque también tiene complejidades en doctrina comparada, porque, bueno, si bien evidentemente es claro que no tiene que ver con el producto o servicio, para eso es la marca, y la marca no ofrece problemas de diferencias en el sentido conceptual, en el derecho comparado, la marca es lo mismo en todo el mundo. Bueno, pero el nombre comercial, como referencia de identificación, como ven en la doctrina incluso del mismo país, presenta algunos matices, para algunos autores tradicionales, como Hermenegildo Bailosco Rosa, David Rangel, o los argentinos Bertone y Cabanelas, el nombre comercial identifica una empresa o una actividad, para Bercovitz identifica al empresario, Bercovitz es el español Alberto Bercovitz, y en el derecho francés, de la doctrina más connotada en cuanto a propiedad industrial, Chavann-Burst, Bercovitz identifican al nombre comercial en referencia al establecimiento comercial, son cosas bastante distintas, todas, empresa, empresario, establecimiento, pero lo que es claro es que no es producto o servicio, es decir, rescatemos que evidentemente no pasa por la idea de producto, servicio es otra cosa. ¿Y en la doctrina nacional qué tenemos? Bueno, Freira, un autor de mediados del siglo XX y adelante, cualquiera de ellos, Freira, para Freira, es la designación bajo la cual actúa el establecimiento comercial, fabril o agrícola, para Ripe y otros, las publicaciones de Ripe y equipo, el signo diferenciador del elemento persona de la empresa, en sentido estricto puede decirse que es la denominación del establecimiento comercial o industrial, mucha cosa acá, y para Lamas el nombre comercial es la designación distinta a la marca con que el público identifica a una actividad comercial. Nuevamente, lo separa de la referencia a producto, y hablamos de lo mismo, establecimiento, persona, designación. Bien, en la ley uruguaya, el nombre comercial se regula en el capítulo 11 de la ley 17.011, artículo 67 al 72. El 67 comienza diciendo que el nombre comercial es una propiedad industrial, y esto que uno dice, bueno, sí, es, ¿qué significa? Bueno, significa que estamos en el ámbito del principio de territorialidad, del principio de especialidad a la manera del nombre comercial, y que evidentemente es un objeto de derechos, porque es una propiedad, y además propiedad industrial, categorizando con un derecho de exclusiva, ¿no? Todo eso deriva del artículo 67. Y en el artículo 68, en el artículo 68 tenemos, este, una expresión descriptiva situacional, según la cual, según esta norma, el nombre comercial tiene por función la designación de una actividad que explota a una persona física o jurídica. Es, el nombre comercial tiene por referencia en el texto de nuestra ley una actividad, una actividad económica. Y además, este, en esta misma actividad, y esto, porque es una propiedad industrial, es decir, propiedad intelectual, la misma actividad no puede desarrollarse con fines comerciales por dos personas físicas o jurídicas que la designen con el mismo nombre comercial. Es decir, es un derecho de exclusiva. Vamos a ver, cuando, a medida que avancemos con el estudio del nombre comercial, la extensión de este derecho de exclusión, de este use excludendi, ¿no? Que es muy especial, que es muy distinta también al caso de la marca. Pero tengamos aquí esos atributos comunes a todo lo que es la propiedad intelectual en referencia a una actividad económica que la ley une o vincula al concepto de fines comerciales. El nombre comercial, por lo tanto, es un signo distintivo de la actividad económica que realiza una persona, es decir, de la actividad que realiza una persona que deberá tener fines comerciales. Fines comerciales, así es lo que establece la ley, pero en una consideración amplia de comercial, porque incluye agropecuario, industrial, exactivo, es decir, comercial en un sentido económico. Esta interpretación o la base de la interpretación amplia de los fines comerciales como actividad económica surge del análisis de lo manifestado en el proceso de aprobación de la ley, cuando en la Cámara del Senado, que fue donde se realizó, previo a la aprobación de esta ley, la discusión más precisa o más extensa, artículo a artículo, precisamente se estableció que estos fines se mantenían a fines comerciales, pero en el entendido que implicaba actividad agropecuaria, industrial, exactiva o cualquier otra. Es decir, no hay que ir a la definición de comercio del código de 1869 para, perdón, 66 para poder definir esto, es un sentido general. En definitiva, de todo lo comentado, resumiendo, en el derecho uruguayo, el nombre comercial se puede caracterizar como propiedad industrial, es un signo distintivo de la actividad económica, regido por el principio de libertad, bueno, y con su derecho de exclusión. Conclusión, nombre comercial, punto de partida como definición, signo distintivo de una actividad económica, ya sea comercial propiamente dicha, como agraria e industrial de servicios, o cualquier otra actividad productiva que tiene lugar en el mercado. Bien. Tenemos ya enfocado el tema nombre comercial. Veamos aspectos del nacimiento, la duración y la extinción. Y aquí tenemos una particularidad, sobre todo una de esas diferencias importantes con la marca, pregunta típica, explíqueme las diferencias entre la marca y el nombre comercial. Bueno, una, el nombre comercial se adquiere por el uso. Al revés, o al contrario que la marca, cuyo derecho se adquiere por el registro, artículo 9. Bueno, el nombre comercial se adquiere por el uso. Y esto implica que en definitiva, es cuestión de prueba quien lo usó primero. ¿Por qué? Y bueno, porque, y se da, se da muchas veces, en actividades, esas actividades nuevas que responden a circunstancias de necesidades modernas, que van apareciendo varias a la vez. Entonces, en general, se tiende a los establecimientos comerciales, donde se realiza una actividad económica, se pone el nombre del lugar, y de repente aparece a la vez dos, este, yo qué sé, deliveries, el cordón, no sé, por poner un ejemplo cualquiera. Bueno, pero ¿cuál fue primero? Bueno, hay que probar. ¿Cómo se prueba? Todas las vías posibles. Todas esas vías posibles tienen que ver con qué. Bueno, este, documentos, por ejemplo, muchas veces, en el, cuando se registra, en el registro fiscal de la empresa, incluso sugiero que pongan el nombre comercial bajo cual va a realizarse o cumplirse el giro, aún en observaciones, porque cuando se registran, tienen un sello, y un sello es una fecha cierta, ¿no? Un sello cuando pasa por la administración, me refiero a por la administración pública, sino simplemente, bueno, la fecha en la cual puede haber facturas en las cuales se puso el nombre del establecimiento comercial, si es que se puso, además del nombre del obligado tributario, que no tiene por qué coincidir con el nombre comercial, pero bueno, hay una serie de circunstancias que habrá que ver a cada caso, para la definición del momento en el cual se usó, o comenzó el uso de determinado nombre comercial. Este instituto de la propiedad industrial no tiene un plazo de duración, bueno, no hay un registro, no hay un plazo, el derecho dura mientras se usa, ¿y por qué? Y bueno, porque entiendo que simétricamente, como es el principio de nacimiento y finalización general, principio general al respecto en el derecho, si se adquiere por el uso, ya se pierde cuando no se usa, algo que también es cuestión de prueba, porque además, si no fuera así, sería, vayamos al argumento del absurdo, sería absurdo, que todo aquel que durante un lapso X corto usa un nombre comercial, pueda tener el derecho de exclusiva para siempre, un derecho que surge del uso, de modo que entiendo que es un derecho, el derecho al nombre comercial que se adquiere por el uso, se extingue cuando ya no se utiliza, obviamente, a menos que una persona no pueda utilizar determinado nombre, porque no tenga derecho a él, y no tiene una duración determinada, es en paralelo a la realidad, al momento real, al tiempo del uso correspondiente. ¿Qué derechos se atribuyen al titular del nombre comercial? Los mismos que hemos visto siempre. Hay una fase, una faz positiva, y una faz prohibitiva, o just prohibendi. Prefiero empezar, aunque lo puse segundo, por el just prohibendi. ¿Por qué? Porque eso caracteriza la propiedad industrial, que según el artículo 67, es una de las notas que corresponden al nombre comercial. El titular del nombre comercial, podrá oponerse a que otras personas utilicen un signo igual al suyo, u otro que no sea visiblemente distinto o claramente diferente al suyo. Ese es el just prohibendi, que le corresponde por ser de la propiedad industrial. Y, por lo tanto, tenemos la faz positiva, que implica entender que se trata de un derecho al uso exclusivo del mismo. ¿Por qué? Como puede impedir que cualquiera lo use, él es el único que lo puede usar, y además puede autorizar a terceros ese uso, y podrá disponer de sus derechos cediéndolos, transmitiéndolos a terceros. Bueno, todo lo que implica ¿qué? Disponer de un objeto. Porque hablamos de una propiedad, es un derecho muy peculiar. ¿Por qué lo tenemos? Podríamos pensar en nuestro derecho. Bueno, yo creo que es un muy interesante recurso para posicionarse en el mercado para todo lo que implica una actividad comercial desde los inicios. fíjense que tiene un gran valor. El hecho de decir que se adquiere por el uso significa que no hay que registrar, no tengo que gastar, y responde al hecho lógico. Tengo una actividad comercial, tengo derecho a este uso en exclusiva del nombre que elegí, para el cual tengo que verificar si puedo elegirlo, ¿verdad? Siempre tenemos esa necesidad de búsqueda, y esa idea de la clara distinción, y ya la estoy usando. Vamos a seguir hablando, pero por ahora mantengamos estos conceptos. Bueno, ahora está bien algo muy importante. En materia de coincidencia de nombre comercial, dos operadores comerciales, dos comerciantes, dos personas físicas, una persona física y una persona jurídica, no importa. Puede ser que estén utilizando el mismo nombre comercial. Y en este caso, como no hay un registro, no se trata de un derecho de alcance nacional por definición, porque no hay un registro de ámbito territorial nacional, como en el caso de la propiedad, perdón, de las marcas, debe admitirse la existencia de dos personas que utilizan el mismo nombre comercial cuando se trate de estas distintas situaciones. estas no son concurrentes, las que voy a llamar, las que voy a leer ahora, voy a comentar que estamos aquí mirando, son tres situaciones que se pueden dar por separado. Primer situación, esta es muy obvia, que haya diversidad de giros o actividades entre ellas. Esto tiene que ver con la idea de la especialidad de los signos distintivos. si una persona utiliza un nombre comercial, yo que sé, don Felipe, para un taller mecánico y otra utiliza un nombre comercial, yo que sé, don Felipe, para panadería, por supuesto que coexisten. El uso es en actividades suficientemente alejadas como para que no haya una desviación. Dios, nadie dice voy a arreglar el auto a don Felipe y termina yendo a una panadería. Hay un tema de lógica del principio de especialidad. Puede darse. Segundo, y esta es muy especial, puede haber o debe admitirse la existencia de dos personas que untan el mismo nombre comercial cuando no haya concurrencia entre los operadores aún ante la identidad de actividades. Es decir, imaginemos Bar Plaza. Bar Plaza Plaza Bar Plaza. ¿Cuántos hay en el Uruguay? Varias plazas con varios bar que se llaman Bar Plaza. ¿Y por qué se puede decir que coexisten sin que es lógico que coexisten porque no hay concurrencia entre los operadores? Bueno, por el ámbito geográfico de resonancia podría decirse de la actividad de cada uno de estos negocios. Entonces, nadie que está, yo qué sé, supongamos que en Pando hubiera un Bar Plaza, el que está circulando en Pando se encuentra con un amigo y dice, nos encontramos en el Bar Plaza. Bárbaro. Nadie va a dar al Bar Plaza de Tranqueras. ¿Y por qué? Porque hay un ámbito de actividad que implica esa cercanía geográfica que hace que esos otros dos que en Tranqueras dijeron esa noche nos vemos en el Plaza Bar, ninguno va a pensar que está haciendo referencia a ningún otro Bar Plaza de ninguna otra ciudad. Es decir, es un tema de análisis, es un tema de prueba, es un tema de prueba de los hechos, obviamente, porque yo estoy así planteando para entender el concepto casos muy generales, pero se imaginan que hay, que puede haber matices, que puede haber fronteras respecto de las cuales decidir. Y esto, bueno, funciona así. Funciona así porque no hay registro, porque se adquiere por el uso. Y por lo tanto, la medida del análisis de la posible convivencia de esos dos titulares distintos respecto de un mismo nombre comercial se mide en realidad por el parámetro referido a la competencia desleal. Competencia desleal que se estudia en comercial 1, ¿verdad? Y que ahí se desarrolla con detalle y que hace entre distintos elementos a que mientras no haya desviación de clientela no se habla de competencia desleal y por lo tanto puede haber convivencia o concurrencia. Mejor dicho, no hay concurrencia y hay convivencia entre los operadores. Hay una cantidad de matices muy complejos para la definición de estas cosas. Uno puede decir, bueno, imagínense, ahora estamos en ese mundo que toda la gente o muchísima gente compra comida y están los deliveries y hay empresas gastronómicas que producen y venden comida. Para hacer fácil el ejemplo, pizza lo hacen para que se lleve a la casa. mientras que hay tradicionalmente entidades que la pizzería es de consumo en el local. Ahora, en los últimos tiempos todo el mundo termina vendiendo para el delivery, el take away, si lo quieren llamar de manera así en inglés medio cool, o llevar a domicilio, como sea. Entonces, lo que era una actividad de repente hace 15 años que una cosa era la pizzería de la esquina que todo el mundo iba ahí a comer y otro que hacía pizza para vender de noche que podían tener mercados separados porque uno era el llevar a la casa y el otro era venimos y nos encontramos. Bueno, fíjense que con la evolución de los servicios se tocan y son competidores actualmente, ¿no? Entonces, bueno, hago este ejemplo porque es uno de los temas que se plantea o se vino planteando ahora ya ya se sabe que todo el mundo vende para afuera, pero en cierto momento de este tipo de cosas hubo muchas situaciones que hasta determinado momento no este no se había planteado problema y que después empezó a solaparse el asunto. Y ahí viene el tercer parámetro de análisis para las situaciones que deben admitirse como existencia de dos personas que usan un mismo nombre comercial en negocios distintos. ¿Qué fue lo que definió estos casos que comenté? Y el tercer parámetro, la tercera situación en la que debe admitirse es que haya caducado el plazo de accionamiento judicial. El artículo 69, seguramente lo comentaremos un poco más, pero adelanto para explicar esto, establece que hay un plazo de caducidad de cinco años desde el día que lo empezó a usar el segundo, es decir, el otro, durante el cual quien empezó a usar primero el nombre comercial puede oponerse, puede decirle tú cambia el nombre, deja de usarlo, cambialo, haces lo que quieras, cerrás si querés, pero deja de usar el nombre. Entonces, claro, ahí empezaron una serie de discusiones, están los cinco años, esto que es un segundo establecimiento, con situaciones muy diversas, muchas veces se terminó haciendo cambios prácticos, salomónicos, bueno, el que podía ser segundo le agregó algo al nombre para no tener problemas, bueno, cosas así, pero me quedo con esta tercera referencia para que igual tenga siempre claro, hay un plazo para el que para que el que es el primero reclame al segundo, a los demás, que lo dejen de usar, ese plazo son cinco años, cinco años, como dice el artículo, desde el día que se empezó a usar por otro. Entonces, si en cinco años no hace nada, queda consolidado el derecho del otro. Bueno, el nombre comercial es un objeto de derechos, es un objeto de derechos que se enajena como parte del establecimiento comercial, como un elemento del establecimiento comercial, por lo tanto, en este caso hay que poner que el nombre comercial tal integra el activo que también puede separarse, ¿no? Si alguien puede vender un establecimiento comercial con dos elementos del inventario que son todos menos, para que no quepa duda, es aconsejable, taca, taca, tal expresión, nombre comercial que no queda incluida en el inventario de la presente operación de compra de venta, por ejemplo. Pero bueno, entiendo, como la mayoría de la doctrina, que el nombre comercial también puede ser un objeto separado del establecimiento. ¿Y por qué? Porque conceptualmente, en esta evolución, queda claro que el nombre comercial, a esta altura del siglo XXI, ya no es el nombre de la persona. Es una denominación, es una expresión literal. El nombre comercial no es un dibujito. El nombre comercial es una denominación literal, que puede ser de fantasía, o puede ser el nombre del comerciante, o el apellido de la familia, o el sobrenombre con el cual lo conocen los nietos, yo qué sé. Heladería Altata había el otro día. perfecto. Y, como es propiedad industrial, y además creo que tiene este fundamento desde los últimos 50 años, sin lugar a duda, también puede ser objeto de derechos de la misma forma que puede reservarse del establecimiento comercial, puede enajenarse los derechos correspondientes al uso del nombre comercial, puede enajenarse como objeto separado. El nombre comercial tiene un ámbito de protección internacional que viene dado en el convenio de la Unión de París, en el convenio de París, en el artículo 8, que es bastante conciso, bastante breve, y dice que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Es decir, tiene una protección autónoma como instituto para aclarar dudas por definiciones de otras legislaciones. No es el caso histórico de la definición del derecho uruguayo, aquí, en fin, pone este artículo 8, forme o no parte de una marca de fábrica, pero lo cierto es que tiene una protección autónoma. No dice más que eso, más que esto, el CUP, no le pone una protección mínima. Y también es cierto que el ADPIC no hace referencia al nombre comercial. O sea, que el nombre comercial ofrece una serie de variantes respecto a cómo se protegen las distintas legislaciones. Porque el nombre comercial, como decíamos, tiene ese origen remoto que se explica en una lógica de la organización comercial de tiempo atrás, pero que hoy se superpone, se solapa en gran medida con lo que es la marca de servicios. Y paso ahora a analizar en esta lista de semejanzas y diferencias que la titulo tensiones con otras expresiones. Lo que quiero decir en primer lugar con la marca, bueno, y lo que tiene que ver con otros institutos que acá menciono. En primer lugar, como les decía, hago referencia, en número la marca como una de estas tensiones. Y directamente el tema, el problema es la marca de servicios. Una actividad económica del punto de vista de su oferta en el mercado, ¿cómo se conoce hoy? Como un servicio. Entonces, entre marca de servicio y nombre comercial, el objeto de esos signos para evocar o para representar es el mismo. Es el mismo. ¿Cómo se pone en el derecho de manifiesto la tensión entre el nombre comercial y la marca? Sí, se pone muy expresamente y ya lo vimos. Ya lo vimos cuando estudiamos las nulidades relativas. El artículo 5, numeral 6, cuando dice que el nombre comercial puede ser una causal de oposición o de nulidad de una marca de servicios. salvo que sea un tema de riesgo de asociación o algún tipo de confusión cuando son convergentes productos y servicios. Pero en general, ni lo duden de una marca de servicios. Y bueno, esto se da también cuando es el mismo nombre, cuando se utiliza para determinada actividad un nombre comercial y de repente alguien para la misma actividad lo registra como marca de servicios. Esto pasa mucho. ¿Y qué sucede? Que como el nombre comercial se adquiere por el uso, quien solicita una marca de servicios que coincide con un nombre comercial que se utiliza en algún lugar del Uruguay que no tiene por qué conocer, no tiene cómo verificarlo a priori. A priori no tiene cómo verificarlo. Tiene que esperar 15 años y que no se presente si es que hay alguien. ¿Me entienden? Entonces, al final es un poco bomba de tiempo si se quiere esto del numeral 6 respecto de registro de marcas de servicios. Hace muchos, muchos años, después hubo otro caso, pero yo voy a contar uno, no sé si decir, sí, voy a explicarlo. Sucedió que se registra, no conozco, me lo contaron uno de los abogados que estaba en el tema, pero no conozco los detalles internos, sí, que sucedió, lo sé. se registra, aparece un diario a nivel nacional, con toda la fuerza de la inversión, registra su marca. Y a los dos años, un pequeño diario de barrio de una ciudad no capital, ciudad grande, pero no capital del interior se opone al registro de esa marca. Ese diario de una ciudad, digo una ciudad relevante, no del interior, porque en realidad evidentemente ese pequeño diario local, diríamos, llegaba a un barrio, llegaba a su gente, no es que, no era algo cuya circulación pudiéramos cuestionar fácilmente por decir, claro, lo producen los chiquilines de la cuadra y lo reparten tocando timbre. No, no, era realmente una publicación como hay tantas en los balnearios, por ejemplo, del este de Montevideo, que cada balneario tiene alguna publicación, que tiene algunos artículos y que vive con los avisos de los servicios de la zona, digo por poner un ejemplo. Bueno, este era así y no había dudas que había comenzado a usarse mucho antes de los dos años que habían transcurrido en el momento que se presenta esta litis a nivel de nulidad relativa del registro, mucho antes de la fecha en la cual solicitó registro este diario de alcance nacional que hace unos 30 años más o menos, 25, 30 años, comenzó a desarrollarse. y la verdad es que habían hecho búsquedas, los profesionales asesores de este diario habían hecho las búsquedas correspondientes, lo que pasa es que hace 25, 30 años no había internet tampoco, quiere decir que ni remotamente podía encontrarse, lo que había de internet no te llevaba a lo que capaz que hoy es internet que te cubre una cantidad de cosas mucho más por presencia o por remisión de parte de otra persona o por referencias de otra persona. La cosa es que realmente habían buscado dentro de lo posible y no había obviamente nada en el registro y habían visto libre y fueron para adelante. Bueno, este caso les adelanto no hay resolución de nada, entiendo yo la versión oficial es que el diario del interior que había hecho la acción dejó pasar un plazo y no continuó lo cierto es que entiendo yo arreglaron confidencialidad no tengo la menor idea cómo quedó y obviamente el nombre siguió siendo utilizado como marca por este diario nacional es decir arreglaron de alguna forma arreglaron de alguna forma por dinero como se arreglan los negocios pero evidentemente en otros en el derecho comparado yo veo que existe un concepto que no tenemos hago hincapié para que no piensen que es trasladable de ninguna manera no existe en el Uruguay que es de nombre comercial notorio igual hay un hay un mundo de discusión porque en ese caso ¿no? porque cuál es nombre comercial notorio con el OS hay que probar es una discusión también pero bueno entiendo que es un matiz importante en este caso no y volviendo en definitiva redondeando el primer punto esa tensión entre el nombre comercial y marca cuando se habla de registro y cuando realmente es el mismo la misma designación literal como era el caso este que les he contado gana el nombre comercial cuando se presenta dentro de los 15 años que dice el artículo 27 porque esa es no olvidemos el plazo general para la presentación de acciones por las nulidades relativas artículo 5 de la ley de marcas bueno recapitulando un poco ya en la PPT anterior vimos conflicto nombre comercial versus nombre comercial cinco años bajo caducidad de la acción lo establece el artículo 69 segundo punto que hemos hablado tensión marcas nombre comercial en caso de registro gana el nombre comercial cuando se presente como oposición o como causal de nulidad dentro de los 15 años artículo 27 de la ley este contados a partir de la resolución que concede la marca otro caso nombre de dominio versus nombre comercial que hay entre ellos bueno el nombre de dominio tiene una función totalmente distinta es una finalidad de identidad más que de individualización en el mercado el nombre de dominio es esa expresión literal que va en paralelo al número de IP para identificar la computadora es decir las unidades de acceso a internet y que podemos decir entre ambos yo diría que en una cantidad de situaciones no todas el nombre de dominio funciona como un nombre comercial porque las plataformas o los nombres de dominio que hacen a algún tipo de base de información convergente de ofertas de negocios bueno tiene la misma función que el nombre comercial verdad lo que está haciendo es distinguiendo una actividad económica entonces yo creo que entre nombre de dominio y nombre comercial puede haber una identidad cuando se utiliza el nombre de dominio como nombre comercial pero si no el nombre de dominio es algo distinto entonces si hay algún problema nombre de dominio versus nombre comercial hay que ver las circunstancias es muy difícil generalizar a partir de esta afirmación que hago de la posible coincidencia de función de un nombre de dominio como nombre comercial pero hay que ver desde cuándo comenzó a utilizarse el nombre comercial de un negocio de superficie digamos en relación con un nombre de dominio que se utiliza como nombre comercial hay que ver a quien llega si hay desviación de clientela no olvidemos que los parámetros de análisis de los conflictos tienen que ver con el derecho de la competencia es leal pero bueno como todo en propiedad intelectual es muy casuístico pero el punto clave en definitiva en relación con el nombre comercial y el nombre de dominio pasa porque el nombre de dominio la expresión literal puede estar constituyendo por su función un nombre comercial tercer punto de esta PPT las indicaciones geográficas y el nombre comercial bueno las indicaciones geográficas tienen una protección a nivel internacional muy sólida cuando hay un nombre comercial que significa un producto acá se lo protege se lo protege a todo nivel claro si yo voy a si yo soy la cámara de turismo de la región de Champagne no se olviden que Champagne es una región de verdad y soy cámara de turismo no puede venirme el consejo regulador de Champagne decirme no está prohibido que utilice Champagne porque yo soy el nombre de la indicación geográfica no mire yo soy yo estoy acá y esto es turismo tengo derecho a usarlo bueno eso viene a ser yo acá estoy mezclando porque en realidad todo se da muy mezclado indicación geográfica nombre de dominio y si en esta indicación geográfica relacionada con este servicio turístico que de ahí viene mi mi referencia si además lo tengo como nombre de dominio bueno hay que analizar cuánto puede estar generando como algún tipo de de lesión o daño a la indicación geográfica el uso que tiene de hecho pero pero bueno circunstancias del caso circunstancias del caso denominación social puede una puede un nombre comercial ser denominación social bueno si es del mismo titular no hay problema y es más muchas veces cuando se elige un determinado nombre comercial la sociedad comercial que es titular de la empresa muchas veces tiene ese mismo nombre esa misma designación literal como parte de su denominación social porque no se olviden que la denominación social tiene siempre el aditamento del tipo es decir va a ser tal tal sociedad anónima tal tal srl tal tal no bueno pero hay ejemplos en los cuales todas estas cosas vienen juntas yo que sé supermercados disco es un nombre comercial supermercados disco social anónima bueno está integrando la denominación social y además es una marca es una marca de servicios a señales y tiene que ver bueno con otro tipo de usos marcarios luego tenemos otro ya vamos por el número cinco de los niveles de expresiones con posibles tensiones con el nombre comercial y es el nombre civil pretendiendo indicar así el nombre de la persona física versus nombre comercial un nombre de una persona puede ser un nombre comercial por supuesto pero puede ser primero que nada porque esa persona lo decide puede haber muchos conflictos después una persona que tiene un nombre y ve que su nombre también se utiliza como nombre comercial porque otra persona lo eligió bueno ahí habrá que ver de hecho pero no por tener un nombre de identidad digamos nombre civil se puede nadie oponer al nombre comercial eso es distinto de lo que se establece en materia de marcas que igual así cuando hablamos de marcas y se acuerdan que decíamos del artículo cinco también lo de el numeral tres cuando tiene una persona el mismo apellido a uno que es marca tiene que probar por qué puede ser que se quiera oponer bueno algo parecido sin tener ninguna posibilidad de plantear este analogía alguna con el tema registral pero sí conceptualmente podría establecerse pero este es muy de daños y de y de medir las intenciones ¿no? lo cierto es que cada cual puede tener un ámbito de decisión respecto de su nombre civil y el punto es otro también en discusión nombre civil definido el uso de nombre comercial ¿no? fue lo último que quise decir el punto acá que se discute es ok yo supongamos mi nombre Beatriz Bugallo de una florería años de uso Beatriz Bugallo florería ¿puedo vender el nombre Beatriz Bugallo con nombre comercial? obviamente se va a vender si es conocido y es bueno ¿no? pero se puede vender ¿puede otra persona ser dueña del nombre comercial Beatriz Bugallo? sí yo entiendo que puede no hay problema ¿por qué? porque es un nombre comercial y desde el momento que cualquier expresión literal pasa al mundo de los signos distintivos se regula siempre que haya autorización se regula por las disposiciones correspondientes tratándose de nombre comercial es esto bien ¿qué sucede entre nombre comercial y rótulo de establecimiento o enseña? rótulo de establecimiento o enseña son expresiones antes asociadas con el nombre comercial ya no en el nuevo texto del año 98 de la ley ¿qué es rótulo de establecimiento o enseña? no es una expresión literal no es lo mismo que nombre comercial una enseña es un isologotipo claramente rótulo de establecimiento es el nombre del establecimiento porque si es el nombre de establecimiento perfecto el nombre comercial tiene que ver con una expresión literal que distingue una actividad por lo tanto claramente va de cabeza hacer un nombre comercial de un establecimiento bueno si fuera así podría estar coincidiendo en el caso de enseña no porque son es distinta naturaleza de signos y nombre comercial no conozco situación alguna de admisión y creo que conceptualmente no corresponde de un signo que no sea una expresión literal una designación como le dicen también en el derecho argentino y en último término que sería el séptimo punto de los que tenemos en este planteo de tensiones con otras expresiones planteamos qué puede suceder con tensiones en relación con la denominación de entidades que no desarrollan actividades de índole económica podría ser actividades deportivas no profesionales bueno definime económico sería la reacción acá definame actividades de índole económica porque también es un poco difícil visualizar actividades que no sean de ningún tipo que no involucren de ningún tipo cuando son de entidades yo acá menciono entidades que no involucren ningún tipo de actividad como para que no se distingan porque incluso se habla que entre las ONGs de beneficencia porque ONGs es bastante vago como expresión pero con aquellas que realizan actividad de apoyo social digamos aún así hay términos de competencia y de algún tipo de actividad económica en gestión de patrimonio cuando entran en temas de proyectos y administración de fondos pero bueno eludiendo la discusión más amplia de que es una actividad índole económica y circunscribiéndonos a una actividad con fines comerciales lucrativos podemos decir que evidentemente el nombre comercial se opone al concepto de la denominación de entidades que no desarrollan actividades de índole económica imaginemos yo que sé la asociación de profesores de derecho comercial no existe es una hipótesis esta asociación civil y que se llame asociación de profesores APRODERCO resulta que APRODERCO o APRODERCO este bueno da clases y charlas y tiene una gran un gran perfil en actividad cultural sigue siendo muy distinto por más éxito que tenga el concepto de nombre comercial yo diría que estamos ante referencias totalmente opuestas ¿verdad? totalmente opuestas en esta hipótesis de hipotética asociación circunscrita a las actividades que he mencionado por supuesto que todo lo que he mencionado de estos siete ítems que he mencionado en último término el primero el de las tensiones con las marcas tiene una solución normativa muy clara en la ley de marcas los otros seis son un tema de hecho la respuesta más más precisa acá es depende depende de en qué consista cada situación de qué se puede aprobar depende pero sin duda todo lo que son expresiones literales dirigidas con la función que sea al mercado bueno puede coincidir enfrentarse o ser convergentes con el caso de esta expresión puntual literal nombre comercial que estamos analizando bueno en definitiva redondeando todo lo que hemos dicho del nombre comercial es una expresión que en derecho comparado presenta diversidad de regímenes a veces es registrado otras veces no en algunos casos se registra a nivel nacional en el mundo no en nuestro país en otros casos en el mundo se registra a nivel de circunscripción territorial secundaria tipo provincial comunidad económica no es decir no municipal dicho con una descripción más fácil para nosotros en otros lugares del mundo en otros en nuestro país es el uso el criterio para la adquisición del derecho esto esto marca mucho marca mucho la extensión del derecho justifica que en nuestro derecho la pauta de análisis de posibilidad de convivencia venga por el lado de la calificación de acto de competencia es leal para determinar si pueden coexistir o no es decir diversidad de regímenes en derecho comparado presenta complejidades en nombre comercial por la superposición con otro tipo de finalidades de otros nombres yo no mencioné algunos casos que no son tan institucionales como los mencionados detenciones pero por ejemplo el nombre de una estancia el nombre de una estancia perfectamente es un nombre comercial las estancias tienen una actividad productiva ganadera la que sea que tenga vende los limones del campo de limoneros que tiene bueno ahí ya podemos hablar de bueno ni que hablar por supuesto de las estancias que son verdaderas empresas de producción es un nombre comercial el nombre de un buque el nombre de un buque para mí fácilmente es un nombre comercial el nombre el nombre de un buque tiene que ver con una prestación ya sea mercante en el sentido de mercaderías o en el sentido de pasajeros y eso es una unidad que tiene que ver con una actividad económica y una misma persona puede ser titular de varios nombres comerciales porque puede tener distintas formas de expresión de la actividad económica así como como hay establecimientos comerciales y sucursales evidentemente puede haber distintas actividades económicas de un mismo titular y por lo tanto distintos nombres comerciales y bueno hay otros otros ejemplos hay muchos y seguro que ustedes se imaginan más pero hay ejemplos más complicados o dudosos lo dejo ahí pero por ejemplo el nombre de un edificio no tiene una función comercial porque en definitiva implica distinguirse en el mercado en el mercado de qué de edificios que tienen apartamentos que implican la existencia de bienes que están en el mercado que son las unidades de propiedad horizontal yo no dudo que puede ser el nombre de un edificio calificado como nombre comercial bueno pero seguimos con la superposición y las complejidades de una función y otra función y siempre 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 hay un tema de prueba hay un tema de prueba porque bueno porque el derecho se adquiere por el uso porque estamos ante una una situación de existencia de un derecho que no pasó por un control previo de un agente estatal en definitiva es eso porque usted podrá cuestionar si esa marca registrada si esa patente registrada ya ya la próxima arrancamos patentes este es correspondía o no que se registrara pero de alguna forma ya hay un análisis del estado del estado en el sentido de la organización competente para cumplir esa función en este caso no el hecho del uso implica existencia del derecho quien lo usa es el titular eso es lo que hay bueno es importante y esto es lo último importancia por su rol de desarrollo todo esto todos estos comentarios que pueden hacerlo bueno puede ser que ustedes digan está mostrándome inseguridades respecto de este instituto que puede tener de tanta importancia con esto bueno es muy importante porque fíjese que usted una pequeña empresa un emprendimiento mínimo que arranca enseguida elige un nombre se hace conocer es la posibilidad de desarrollarse en el mercado con una identidad que tiene el que menos tiene y arranca y ese es un rol de desarrollo muy importante porque a medida que crezca y lo haga bien lo está fortaleciendo y va a estar convirtiendo a ese signo en un valor intangible fundamental de su cartera seguramente enseguida alguien le diga registralo como marca de servicio porque te va a dar más amplitud y por supuesto e igual lo que puede pasar también es verdad muchas veces en las microempresas en los pequeños emprendimientos que arrancan que cuando empieza a identificarse con el nombre con el nombre de la que diseña las carteras o del que en definitiva es el electricista bueno a veces no han constatado que puede haber otros que utilizan la misma expresión que obviamente en una fase de crecimiento eso se va a hacer notorio en el mercado y va a salir el famoso tema del que vino después que lo cambie pero de todas maneras le da por eso hay que pensar igual por mínimo que sea el emprendimiento que elige como nombre comercial bueno pero de todas maneras le está abriendo un camino de posicionamiento en el mercado con el gran punto a favor del derecho se adquiere por el uso el derecho es tan fuerte que incluso puede oponerse una marca y que tiene una fuerza de hecho y bueno y también un poco en contra de no tener esta facilidad de verificación o relativa facilidad de verificación que puede darse cuando se trata de signos que tienen una base registral de todas maneras yo creo que es un instituto muy importante que hay que saber identificar en todas las expresiones de actividades económicas que lo están conteniendo y aprender a usarlo estratégicamente eso es muy importante bueno con estas palabras terminamos este tema terminamos la parte de de conceptos relacionados con signos distintivos y ya arrancamos la próxima el próximo segmento referido a la protección de la innovación tecnológica bueno y también innovación en las formas muchas gracias que pasen muy bien